Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 29 de agosto recordaremos el sacerdote desconocido, San Pío X José Sartó, una vez nombrado Obispo de Mantua, Italia Hizo una visita al Santuario de San Antonio de Padua Se presentó en la sacristía y pidió poder celebrar la Santa Misa El párroco tuvo un momento de duda y desconfianza en cuanto a la identidad de aquel sacerdote Desconocido para él Era preciso hacer una averiguación Por favor, ¿de dónde es el Señor? Soy de Entreviso ¿Qué hace Entreviso? Actualmente no hago nada ¿Cómo? ¿Es el párroco? ¿El coasjuctor? No, Señor Me admira Hay tanta falta de sacerdotes por allá ¿Y no tiene nada que hacer? Le doy licencia para celebrar la misa Pero me gustaría estudiar mejor su caso Por preocupación, el párroco pidió al sacristán que durante la misa De aquel sacerdote observara bien el comportamiento Terminada la misa, el sacristán informó que había notado mucha piedad y devoción en el celebrante Está bien, suspiró el párroco Conforme a la costumbre de algunas iglesias, le presentó el libro de las visitantes para que estampara allí la firma El sacerdote peregrino anotó José Sarto Obispo electo de Mantúa Imaginen El desconcierto del celoso párroco Y la humildad y sencillez del futuro Papa y Santo Sampío X ¡Vamos!